Como cada año, el lanzamiento del videojuego FIFA es un evento que muchos fanáticos al fútbol esperan con ansias. Sin embargo, con la pandemia del coronavirus aún fuera de control, se tiene la duda de qué hará la compañía de videojuegos con las valoraciones de los jugadores, tomando en cuenta que muchas ligas a nivel mundial actualmente se encuentran suspendidas. No obstante, ya podemos vislumbrar algunos detalles que tendrá la próxima edición del popular simulador futbolístico, ya que EA Sports ha revelado algunos cambios que serán agregados al juego, sobre todo en lo que se refiere al apartado gráfico y los movimientos que realizan los futbolistas en el campo, debido a que buscan brindarle a todos sus usuarios una mejor experiencia en el tema de la jugabilidad, ya que el gameplay de FIFA 20 ha sido duramente criticado este año por los diferentes errores que se han presentado durante los encuentros, así que quiero mostrarles chicos 5 noticias que deben de saber sobre FIFA 21 y los cambios que tendrá a nivel jugable. Para EA Sports no hay otra salida, el contrato de Ronaldinho Gaucho como leyenda de la saga FIFA no podrá mantenerse luego de que el ex futbolista brasileño fuera enviado a prisión en Paraguay, así que para FIFA 21 nos quedaríamos sin el yoga bonito del jugador nacido en la ciudad de Porto Alegre. Y es que las acciones del talentoso pero siempre polémico Ronaldinho Gaucho le costarán su permanencia en Ultimate Team, tal y como le ocurrió hace unos meses a Marco Van Basten, después de haber hecho un comentario nazi en una transmisión de la cadena deportiva Fox Sports. A pesar de que Ronaldinho actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en un hotel del país sudamericano, la postura de EA Sports no ha cambiado nada, debido a que la empresa canadiense tiene una fuerte política de imagen enfocada en atraer más público cada año. Como Ronaldinho Gaucho es un ex futbolista, su trato en FIFA 20 es de leyenda, por lo tanto la compañía de videojuegos negocia directamente con los futbolistas retirados para poder utilizar su imagen en el videojuego deportivo. Sin embargo, en estos contratos existen términos de conducta que debe respetar el jugador si es que quiere seguir manteniendo un vínculo comercial con EA Sports. Lamentablemente, el astro brasileño quedará fuera de FIFA 21, al menos que EA cambie de opinión en los próximos meses y decida perdonar al exjugador del Barcelona. De hecho, después de que Marco Van Basten ofreciera disculpas públicas por el error que cometió, la desarrolladora de videojuegos con sede en Vancouver tomó la decisión de incluirlo nuevamente a FIFA 20, luego de haber sido dado de baja por varios días. Obviamente, el caso del brasileño es mucho más delicado, así que será difícil que logremos verlo en FIFA 21, por lo tanto la alegría del fútbol podría pagarse de forma definitiva en la próxima entrega del juego. Se aproxima una nueva batalla de licencias entre FIFA y Pro Evolution Soccer, aunque a decir verdad, esta guerra siempre ha sido muy desigualada, ya que la franquicia de EA ha sido la auténtica dominadora en este sentido, contando siempre con un gran número de ligas y equipos oficiales. A pesar de esto, los rumores apuntan a que EA perdería una de sus licencias más importantes frente a Konami, debido a que FIFA 21 no contaría con los derechos del Real Madrid. Aunque la relación entre EA Sports y el equipo de la capital española siempre ha sido muy buena, ya que han organizado varios eventos juntos. Además, el conjunto blanco ha contado con distintas camisetas especiales en el juego e incluso algunos jugadores del histórico club han protagonizado las últimas portadas de la franquicia FIFA. Sin embargo, todo esto podría cambiar para FIFA 21. Debido a que la última renovación de contrato entre EA y el Real Madrid fue en el año 2017 y terminaba a finales del año pasado, por lo que la continuidad del equipo merengue no está garantizada en la saga FIFA. Cuando se dio a conocer que el Real Madrid había finalizado su contrato con EA, los rumores a través de las redes sociales no se hicieron esperar, recalcando que el Real Madrid llegaría a Pro Evolution Soccer a partir del próximo año, dejando a un lado el genérico nombre MD White, con el que ha aparecido en la franquicia de Konami en estos últimos años. Aunque todavía no hay ningún dato oficial de que EA vaya a perder la licencia del Real Madrid, hay ciertas decisiones que nos hacen pensar que las dos entidades hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo. El ejemplo más claro es la ausencia del Real Madrid en las camisetas retro que sacó EA Sports en FIFA 20 para algunos de sus equipos oficiales como el Liverpool, PSG o Chelsea. Esta no sería la primera vez que Pro Evolution Soccer consiga arrebatarle una licencia importante a FIFA, ya que además de contar con los equipos Arsenal, Manchester United y Bayern Múnich, Konami firmó el verano pasado un acuerdo exclusivo con la Juventus de Turín, obligando a EA Sports a llamar al equipo italiano Piemonte Calcio en FIFA 20. Aunque eso sí, en caso de que Konami se haga con la licencia del Real Madrid para PES 2021, el equipo blanco seguiría apareciendo en FIFA 21, debido a que EA Sports tiene un acuerdo con la Liga Santander para que todos sus clubes aparezcan en la franquicia FIFA. Esta es la razón por la cual el Barça, a pesar de ser uno de los hechos principales de Pro Evolution Soccer, sigue mostrándose con su logo y nombre oficial en FIFA 20. De todas formas, este sería un golpe muy duro para FIFA 21, ya que el estadio Santiago Bernabéu corre mucho peligro en quedar fuera del juego, además de que EA vería como los dos equipos más importantes de España son partners oficiales de Konami y Pro Evolution Soccer. Son muchas las leyendas que ha tenido el fútbol argentino a lo largo de su historia, tanto a nivel de clubes como en selección nacional. Sin embargo, hay muy pocos jugadores argentinos que aparecen como íconos en la saga FIFA. No obstante, Ángel Clemente Rojas, ídolo de Boca Juniors en la década de los 60s, reveló en sus redes sociales que será uno de los nuevos jugadores ícono para FIFA 21. El ex delantero de 75 años jugó 222 partidos, hizo 79 goles y ganó 5 títulos con Boca Juniors. Rojitas, como es apodo de cariño, por linchadas en EIC, es una de las máximas leyendas del club, ya que se caracterizaba por su excelente habilidad en el campo de juego y por su elegancia para manejar el esférico, poseedor de una gameta infernal y un quiebre de cintura que hoy en día es difícil de encontrar. Rojitas es considerado como uno de los mejores jugadores en toda la historia de la Superliga Argentina, es por eso que su carta de ícono tiene una media general de 92 puntos, además de que su introducción al juego será muy interesante, ya que este futbolista tal vez no sea muy conocido por los usuarios más jóvenes de la saga FIFA. Una de las partes más emocionantes del lanzamiento de los nuevos juegos de la franquicia FIFA es la experiencia de construir nuestro primer equipo en la aplicación móvil del juego, esto nos permitirá entrar al campo con una plantilla bien armada y lista para empezar a cosechar triunfos en Division Rivals. EA ha publicado que el juego saldrá al mercado en septiembre, sin importar que las ligas más importantes del mundo sigan retrasando su regreso a las canchas o incluso ten por finalizada la temporada, esto significa que deberíamos ver la aplicación web y su lanzamiento como de costumbre. En cuanto a la fecha de lanzamiento prevista para la WEPA, el colombiano Diego Jiménez, quien es el encargado del desarrollo gráfico de la saga FIFA, mencionó que será liberada a partir del próximo 16 de septiembre, debido a que la compañía de videojuegos no piensa cambiar ninguno de sus planes que involucre a FIFA 21, a pesar de la emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo. Se espera que la WEPA para FIFA 21 sea igual que las otras, permitiendo a los jugadores abrir algunos packs iniciales como recompensa por haber jugado la anterior entrega del juego, además de que el mercado de transferencias de Ultimate Team se abrirá de forma oficial a mediados de septiembre, lo que nos permitirá empezar a subastar cartas e ir ganando poco a poco bastantes monedas para construir un equipo competitivo de cara a FUT21. El equipo Boca Juniors ha regresado a la saga FIFA después de su periodo de exclusividad en Pre-Evolution Soccer, ya que el alma de la bombonera ha aterrizado en FIFA 20 como parte de la actualización de la Copa Libertadores. La plantilla de Boca Juniors en FIFA 20 está conformada por 31 futbolistas, entre la cantera del equipo y jugadores veteranos. Debemos recordar que el equipo argentino se encuentra en pleno proceso de regeneración, ya que el técnico Miguel Ángel Ruso tiene en su poder futbolistas que tienen mucha experiencia en el fútbol argentino. Sin embargo, las noticias que vinculan al club argentino con la franquicia FIFA parecen no terminar, ya que el periodista Claudio Sibielo informa a través de sus redes sociales que Boca Juniors podría terminar su convenio con Konami y volver de lleno a FIFA 21. Según lo filtró por Sibielo, el último campeón de la Superliga Argentina tendría todo acordado con EA para realizar el escaneo de rostros de la plantilla y darle una vez más los derechos del equipo para que el estadio de la bombonera vuelva a ser parte de la saga FIFA. Esto va de la mano con las declaraciones que tuvo meses atrás Mario Pergolini, quien es el vicepresidente de la institución, que señalaba como un error el hecho de que el club argentino no esté presente en el simulador de fútbol más exitoso del mercado. Cabe destacar chicos que esta estrategia de marketing podría generar un golpe muy duro en las ventas de Pro Evolution Soccer, ya que Konami perdería la exclusiva de uno de los equipos más importantes con los que actualmente tiene un convenio firmado. Hasta aquí el video de hoy chicos, dejen su like y si les gustó el contenido del canal no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!